Yo considero que un camarero le diga que trabaja 10 horas, pues en fin, no sé si es grave, ¿no? ¿Qué mal da que trabaje 10 horas? Pues luego que se las compensen, que se las paguen, que le den más vacaciones, que parece como que es grave. En este país trabajar en temporada alta, que es cuando hay que aprovechar, parece que esté denostado. Siempre digo, joder, fíjate si es malo trabajar, que hasta pagan, ¿no? Pero bueno, la población joven no se incorpora a trabajar. Las condiciones de trabajar ya ni te cuento. O sea, es que estamos viendo, ¿no? En todos los sitios. El teletrabajo, los millenials, la población Z, o sea, y no te cuento, trabajar a turno partido, trabajar el sábado, el domingo, los festivos, las horas que hacen 10 horas, joder, qué dolor. Todavía hemos hecho toda la vida en hostelería media jornada, de 12 a 12. Es más o menos toda la vida, o sea, fin.